¡DUSH! Muy buenas, soy SuperWiddle1982, sed bienvenidos una vez más a mi canal y aquí os traigo otro gameplay más de Zero Way Unfolded para PS4, como ya sabéis y bueno, en el capítulo anterior hicimos un capítulo completo, el del huerto de Wasile o algo así, creo que se llamaba pero nos dejamos dos regalos rojos, uno azul y bueno, gran parte del confeti los pedacitos fue lo único que completamos al completo, además de los modelos de papel que por cierto, antes de continuar, aquí están los nuevos modelos que os quiero mostrar estos son los cuatro que ya vimos en el primer capítulo y aquí tenemos el modelo de la ardilla a ver, uy va, que me voy para allá esto, ahí, y ahí de acuerdo, a ver, un momentín siguiente, siguiente y aquí tenemos otro ese es el del sol ¿por qué sale ahora el del sol ahí? vale pues bien, a ver, ardilla las ardillas son unos elementos de cuidado normalmente aparecen junto a las avellanas avellanas, no son billotas bueno, da igual esta dice que dificultad intermedia vale modelo siguiente crocus no es tan solo una bella flor los enmascarados los usan para obtener azafrán así es que la flor del azafrán dificultad fácil el momento que no las ardillas al natural que no las habíamos visto vale conífera verde en verano y en cualquier estación dificultad intermedia de acuerdo Aleli no es que sea tímido y callado en las fiestas es solo que le gustan las paredes ah, vale dificultad fácil vale tambor tócalo para despertar a los espíritus de los árboles y atraer la buena cosecha o solo para disfrutar del ritmo coloreado y al natural vale dificultad intermedia el sol la fuente de la vida de la luz y del calor eso cuando no tiene un gigantesco y sucio agujero en él jejeje pues vale dificultad fácil vale pues ya está pues ahora tendremos que ir hasta aquí bueno este es el capítulo en el que estamos así que tengo que ir aquí y volver a jugar el capítulo este para ver si encuentro los dos regalos rojos el azul y todo eso que bueno de confeti me queda bastante poco bueno pues voy a hacer un un corte aquí y ahora nos vemos cuando encontremos la primera parte hasta ahora ¿quieres jugar a este capítulo? si desplegando en vez de cargando pone desplegando jeje vamos a buscar lo que nos queda bueno ya que estoy aquí voy a probar también de nuevo lo de lanzarle al perrito de la pradera un pedacito a ver voy a llevarme a este ahí estamos fuera me han dado el trofeo abrazo gratis ven para acá ven para acá uy ¿dónde está? sí arreglado pues eso teníamos que lanzarle un perrito de la pradera a un pedacito para matarlo con él en vez de lanzarle cualquier otro objeto vale pues creo que he llegado a la zona que me había saltado porque me acabo de dar cuenta en la parte esta donde hacíamos crecer las plantas y subíamos por ahí para arriba es que aquí tenemos otro puente así que me imagino que es por ahí y además se ve claramente que eso es una cara de ardiña bueno más o menos por lo menos el elocico con su diente y todo pues sí es de aquí eso no lo hemos visitado no lo visitamos uy va categoría y ahí veo ya un regalo de acuerdo y esto es el confeti que me faltaba obviamente ¡alto! ¿Quién nos ha penetrado en el palacio del rey de las ardillas? ¡oh! ¡espera! tú eres la que recuperó la corona real por supuesto apróxímate a su majestad hola amiguita ¿no te dije que soy el rey de las ardillas? ¿para qué creías que necesitaba una corona? bueno lo estás haciendo muy bien con el wasailing sigue así salvarás la cosecha en agradecimiento por rescatarme y devolverme a mi trono te otorgo la orden de las ardillas valientes he preparado una réplica de mi corona para ti pruébatela vale quería hacerla más grande así pero si no puedo pues lo ponemos así ahí cuidado a ver quiero que le ponga por ahí encima eso es ahí está de acuerdo listo qué porte tan imponente debes de tener sangre de ardillas real en las venas ¿nos hacemos una foto conmemorativa? vais saltando de alegría de acuerdo a partir de hoy todos conocerán tus heroicas hazañas que tengas éxito en tus próximas aventuras valiente mensajera de acuerdo a ver aquí tenemos más confeti ahí está la foto conmemorativa que nos acabamos de hacer no te digo que tienen impresoras básicas nos hacemos una foto eres mi heroína salva la cosecha o no habrá más nueces pues eso que no te digo que se hacen una foto y nada más hacérsela ya la tienen colgada aquí tenemos el de la regalo azul por lo que veo hola así puedo hablar digo ves esa ardilla de ahí me ató una cometa a la cola la semana pasada me ayudas a vengarme una cometa madre mía está tan abstraída con ese cuadro de la bellota que seguramente no se enteraría si le pegaras algo a la espalda bueno en la espalda vale esa bellota parece tan deliciosa y real si miro fijamente este cuadro durante el tiempo suficiente podría volverse de verdad si claro adornar vamos a ver que le ponemos voy a dibujarle algo ah vale que color que color rosa vale no se porque se ha cortado antes pero bueno me sirve vamos a ponerle eso y de paso no se puede clonar copiar eso y dar la vuelta perfecto más o menos quiero hablar de guía que quiera la ardilla guía tapete básico úsalo en desafíos creativos y para personalizar a tu mensajera si ya lo se no hace falta que me lo expliques cada dos por tres ya lo vi paso uno dibuja una forma con el panel táctil paso dos usa la luz guía para elegir papel de un color diferente paso tres usa la luz guía para mover tu creación paso cuatro al mover una hay una corona iba a decir una hoja se moverán también todas las hojas que tiene encima paso cinco pon tu creación en el sobre cuando termines pues eso voy a ponerle esta cosa rara en forma de más o menos una cara extraña pero sí una cara adentro y si la voy a pegar ahí en la cabeza en la cocorote en la cocote vamos ahí está pues sí eh dónde está el de atrás ah vale digo es que no sabía pues listo oye si le he puesto en la cola al final pensaba que se le había puesto en la cabeza sí que tiene la cola que fue va que más da lo único que importa es esta deliciosa pellota vale pues ya tenemos el regalo azul no sospecha nada jeje pues sí a ver aquí había más cosas creo uy cuántas billotas hay ahí mmm que a ver hay que ver una cosa lente gran no esto no blanco y negro sepia voy a pillar este de aquí uy me he equivocado jeje compra usar 150 piezas de confeite para obtener este filtro de lente sí de acuerdo vamos a ver si podemos hacer algo pequeñitas queréis una una pellota esto se pueden coger esto no se puede coger dónde están las que se puede no puedo coger ninguna oí pues tendré que probarlo en otro momento bueno no da igual si ya tengo el filtro es verdad eso tiene mi corona ahí encima la pellota quería probar una cosa porque hay un trofeo de sacar una foto en color sepia de una ardilla comiéndose una pellota y como he visto que ahí habían pellotas pues iba a ver si podía hacerlo pues bueno ya lo haremos confeti 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 vale se entiende bueno se abre eso vale y ahí está el regalo rojo que veíamos antes desde abajo eso no puede no desde aquí no vale 3 de 4 pero no me falta 1 a veremos dónde está y ya estamos abajo otra vez vale pues desde aquí ya volvemos aquí bueno pues voy a hacer otro corte y y nos vemos cuando encuentre el siguiente regalo pues bueno creo que avanzando un poco he encontrado dónde estaba el regalo lo que pasa es que aún no he comprobado cómo se recogía obviamente porque quiero grabarlo está en esta parte de los tambores bueno este si no se quita de ahí va a saltar junto conmigo porque vamos a comprobar está justo ahí detrás no sé cómo hacerlo porque esto wow si bueno a ver ahí arriba o sea que en teoría tengo que saltar con eso a ver cómo me las arreglo wow que difícil no era tan difícil de acuerdo regalos desenvueltos 4 de 4 bueno pues una vez hemos conseguido todos los coleccionables del segundo capítulo de Teraway podemos continuar avanzando y dirigirnos ya a los campos de mayo que es el capítulo 3 así que vamos allá como veis aquí ya tenemos el capítulo 1 los menires y el capítulo 2 huerto de Wasail al 100% así que vamos a campos de mayo volver a jugar sí obviamente vamos ahí ahí estamos a todos has dormido bien de acuerdo vamos a ver cómo está el tema por aquí campos de mayo mirad estas son flores como la que estaba blanca en el capítulo anterior más bellotas estas sí que se pueden coger habrá unas 10 ardillas por ahí sí eh que quieren tengo que querer una manzana pues uy que ojos más grandes tienen estas ardillas ah las tienen pegadas a la frente no son sus ojos uybo que ya no está solo al otro uybo colines creo que ya entiendo lo que pasa aquí si os fijáis ese no tiene ojos así que a ver vamos a hablar con él mis ojos esas ardillas se están siempre enredando y ahora me han robado los ojos ¿cómo voy a ver ahora? de acuerdo vamos a ver qué ojos le compramos al hombre este porque no voy a ponerle los ojos de chica ¿cómo puedo ponerle ojos de gato? no no están unos ojos que se parecen a los que le han robado estos pues vamos a comprar a este eh comprar sí 100 piezas de confetí vale pero vale vamos a hacerlo más pequeño no porque es muy grande ahí más o menos también es más pequeño ahí está bueno más o menos al menos ya tenía ojos aunque podríamos ponerle boca también ¿no? ya que estamos eh ahora a ver si funciona sí 30 piezas solo bien ya tienes boca y ojos aunque tú pedías solo unos ojos pero da igual si estás mejor es un milagro vuelvo a tener ojos y son nuevos ¿a quién se los has quitado? va ¿qué más da? puedo ver jejeje vale primer regalo azul del segundo capítulo ¿dónde se han dejado estar la manzana? ya no tienen manzana para jugar también está ahí oh no sería esta vamos a hacer una prueba con estas a ver eh fotosepia sí a ver a ver si me sale porque aquí hay bellotas vamos a ver hola hola uy demasiado cerca ¿no? pero funciona para el trofeo trofeo ganado pausa para comer perfecto ahí lo he compartido bueno da igual un poco fea bueno mientras se va para el trofeo de acuerdo uy y encima me han dado otro trofeo papel rachi se puede conseguir no sé cuántas fotos en varios capítulos me parece pues cuando esté editando ya veré por qué si lo pondré en textos y eso vale ¿por qué la abeja esta está tan piada está bueno cerrada que diga tengo que saltar por encima no se abre vale las flores como se abren o sea la puerta no se abre pero las flores sí ¿no? ahí está confeti para mí qué bonito es todo esto es muy colorido está durmiendo ah vale ya se ha enterado una ardilla guía ¿qué quiere? bueno te dice más bien ahí va hay mucho que hacer y descubrir en nuestro mundo si quieres saber cómo va tu aventura abre el menú pulsando el botón options sí me lo explica ahora ¿no? vale vamos por el tercer capítulo en el que fuéramos a hacer los tres capítulos en un solo día aunque bueno tampoco son muy largos estos campos estaban llenos de mariposas son los espíritus de los ancestros pero ya no revolotean por aquí crea un ala derecha de mariposa a ver ¿de qué color lo hacemos? vamos a hacerla azul a ver si me sale a la derecha ¿no? vale vamos a ver eso por ahí pero no vamos a hacerlo solo así claro que grande que grande mira el carro nene pequeño así a la derecha a la derecha a la derecha si quiero hacer un círculo tío a ver si me sale es que esto bueno, este es mejor mas pequeñito, mas pequeñito ahí vamos a usar la cuchilla un poco porque esto ostras como se hace para cortar de acuerdo esto, fuera y ahora esto que ya es de la hora completa nos metemos en el sobre vale, que chuli han vuelto las mariposas después de todo, nuestro pasado no nos ha abandonado creo que ese es mi abuelo jejeje como mola tu, mira con las alas que he diseñado yo eso en la PS Vita no estaba ahí vale eh eh no hay nada no, no puedo subir este que guapo es una de las mariposas eh ahí hay una pareja de picnic esto me llega al alma míralo antes un gran guerrero ahora un cerdo tristón algo algo le ocurrió por ahí y perdió el gusto por la guerra es un cerdito solitario y herido al que el orgullo impide volver a casa vale vale eso es lo que os decía en un video anterior de que de que hay cambios en los en los diálogos que no me cuadran para nada en la PS Vita simplemente uno estaban hablando sobre que el cerdo este era bonito y el otro dice que no era bonito y no se que y teníamos que arreglarlo para que quedase bonito y con eso también van a cambiar un dibujo que hay por aquí vamos a ver no es orgullo desde que esas criaturas cayeron del cielo y me atacaron no he podido luchar es por el ojo izquierdo lo tengo tan hinchado que no veo bien pero quien va a ayudar a un vejestorio pues vamos a hacerlo más pequeño ya no lo tienes tan hinchado arreglado uy espera que ahora lo he dejado pequeño ahí está vale le ponemos algo más o lo dejamos así solo vamos a ponerle ajá no espera un momento a ver si me sale mejor aquí lo he dibujado lo he dibujado no lo he dibujado no? lo he dibujado no? ¡Eh! ¿Pero qué ha hecho? ¿Esto qué es? ¿Qué se supone que ha hecho esto? ¡Madre mía! ¡Qué desastre! A ver si ahora me sale bien porque vamos ¿Ahora? Sí, más o menos Voy a cortarle el pico de arriba Ahí está ¡Este ahí! ¡Perfecto! Este corazón mola más ¿Veis? Pues vamos a poner un corazón en la frente ¿O lo hacemos? Sí, en la frente ¡Ahí! Y este ¿Cómo se hace para tirarlo? No, eso no ¿Cómo se hace para tirar esto? No se puede tirar, en serio Bueno, ya lo comprobaremos Seguramente verá otro modo Pues bueno ¡Listo! Vamos a dejarlo así ¡Por las barbas del hombre verde! ¡Qué mirada tan feroz! Se nota la sed de venganza Compadezco a sus enemigos Esos bichos Se han metido con el cerdo que no debían y lo pagarán Salta a mi espalda y juntos cabalgaremos a la gloriosa batalla ¡A la caza! Vale Pues el dibujo que ponen aquí que se ve que son pedacitos tachados en el juego de PS Vita había creo que había unas imágenes de trofeos y un cerdito o no sé que era como si fuera el primer premio del cerdo como si hubiesen llevado al cerdo a un concurso de belleza Eso que se oye por ahí parecen moscas ¿Qué tal esto que hay por aquí revoloteando? Bueno vamos a ver que aquí en teoría también hay algún otro trofeo por ahí ¡A correr! Bueno esto me lo cargo ¡Uy! Pedacitos me vienen bueno no los he visto pero los me he caído depende de que están ahí abajo vale abajo voy a correr por ello Toma Ahí estamos y arriba con un poco de botón jajaja jajaja Mira, el brazo jamonero me han dado, trofeo, por derrotar a una cierta cantidad de pedacitos, a los lomos del cerdito. ¡Fuera! A ver si me he dejado algún cerdito por ahí, algún cerdito, algún pedacito por aquí. Mira, ahí arriba hay pedacitos en un tambor. ¡Abajo! Ahí arriba no estáis bien. Adiós. ¡Jolín, no le des vueltas y dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Una torre de pedacitos! ¡Ay, espera! Sin embargo, eso no lo podemos poner en pulis con la cámara esa. ¡Ah, ya está! Y ahora ya podemos romper la caja. ¡Toma! ¡Vamos, hola! ¡Ya! ¡Vale, no hay calabar! ¡Arriba! ¡Eh! ¡No se ha salvado! ¡Uy! Aquí abajo no había nada. ¡Eh, tío! ¡Ah, tío! O sea, que por aquí es por donde veníamos. ¡Ay! ¡La cámara! ¡Vira, gira! ¡La cámara no me deja! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Estaba yendo en dirección contraria? ¡Oe! Estaba que estaba yendo hacia adelante y estaba yendo hacia adelante. ¡Vamos! ¡Wow! ¿Listo? ¡Ostras! Esto es el curado. Aquí tenemos que ajustar la luz. Vamos a arreglar todo esto. ¡Ah! ¿Cómo van ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Perfecto! Ahí arriba también ahí. ¡Oh! ¡Eso también me da! ¡Oh! ¡Me da con Petty eso! Tenemos que ver todas las... Todas las flores que hay de este tipo. ¡Guau! ¡Eh! Espera, aquí hay... ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Súper! ¡Ay! 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 ¡Espera! ¿No puedo girar la cámara? ¿Lo digo por de aquí? ¡Ahí está! Vale, vale, ya Me lo ha dado Era una flor de esas que daba confeti Por darle con la luz De acuerdo Y ahora no veo nada Ay, como que me he caído abajo Pero me han dado confeti Necesitaba debajo del puente Vale Vale Cuidado Ahí estamos Uy, que no veo Perfecto Regla todo esto Vale Bueno, me ha caído primero por ahí Porque ahí había confeti Y no pudiéramos No hubiera confiado Si no Creo que se lo ha puesto antes Para ir manejando el cerdo Mientras llevo la luz Es un poco complicado Uy Me han dado confeti Y las flores Están ahí arriba Ahí va Un pedacito Encerrado en una caja Uy Me he cargado Perdón Coño Espera Espera, pedacitos Espera, espera, espera Vamos a subir ahí arriba Vamos a subir ahí arriba Un momento Cuidado Cuidado Como cantemos No podemos coger esto Eh Eh Pues Arregla Perfecto Vamos a ver Como está ahí por aquí Wow Ahí Vamos a subir ahí Vamos a subir ahí Vamos a subir ahí Ostras Como coño Subo ahí Espera Por aquí Ahí va Muy bien Y como Ah vale No tengo que subir No se salga Ahí está Creo que ya está No Wow Joder No hay nada mal aquí Fuera No hay nada mal aquí No hay nada mal aquí Ahí viene Ahí viene Jeje Me he traído Un giro ¡Suscríbete al canal! 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 No me dejan acercarme si quiera Bueno, pues sigamos avanzando Uy, creo que tiene forma Mira, aquí hay otro que quiere algo Señor Arce, ¿qué pasa? ¿Cuervos? Bah, no me asustan, ¿sabes qué? Ya me he hartado de este pelaje ¿Puedes darme algo diferente? ¿Algo divino? Vale Esta conversación también cambia respecto a Respecto a lo de Pesevita En Pesevita creo que quería Que le gustaban mucho las Las mariquitas Y le gustaría tener una que se le posara en el lomo Tenemos que buscar a la mariquita para colocársela ahí Y bueno, básicamente, aunque aquí no me pide Eso ¿Dónde está la mariquita? Ahí está Usar 100 piezas de confeti para obtener este adorno Sí Pues se la colocamos ahí Que básicamente es el pelaje para que se lo quieres cambiar Porque es una cosa muy rara Vale, listo Vaya, esto sí que es divino Sí, sí, solo te he puesto una mariquita Pero bueno Sirve A ver Podemos hacer algo más Y vamos a ir dejando el gameplay Que ya se empieza a alargar Vamos a hacer Si puedo A ver un momentito Para comprar el filtro blanco y negro Que aquí había otra cosa Ahí va Filtro en blanco y negro ¿Usar 150 piezas de confeti para obtener este filtro de lente? Sí Vale Ven Perrito de la pradera Que te necesito Vamos a ver Vamos a usar aquel Aunque este a lo mejor también serviría Que tenemos que hacer una foto De un perrito de la pradera Cabalgando a lomos de un alte Así que Vamos a ver Uy, polines La cámara está Ahí está Y ahora Sí tiene que ser en blanco y negro Por eso he comprado el filtro blanco y negro Esperamos A ver Ahí Y con eso Obtenemos el trofeo Los viejos tiempos Vale Arreglado Se acabó Gracias perrito de la pradera Ha sido de gran ayuda A ver Antes de dejarlo Uy va Eh, estaba haciendo ángeles en la nieve Pero se parado Hola Qué chulada Se para No sé por qué Hace solo un poco Y se para Bueno No pasa nada Eh vaya Con los escudos Eh Aquí hay otro regalo azul Ah, vale Vamos a hablar con este Los cuervos quieren llevarse mis perritos de la pradera ¿Me ayudas a reunirlos? Tiene que haber tres correteando por aquí Búscalos y ponlos en el parque saltador Aquí la conversación también cambia respecto a la habita Porque como la habita Los cuervos no aparecían como malos Aunque Sí que estaba la parte de aquí De los cuervos ahí Pero no se mencionaban como malos en la historia Entonces aquí lo único que teníamos que hacer Era traerle los perritos de la pradera Y colocarlos en el parque saltador Pero simplemente para que hicieran ejercicio Ahí va Genial Porque les encantaba hacerlo Ahí en el parque saltador Espera Eso es para la siguiente fase De momento no vamos a entrar ahí Esto lo dejaremos ya para el próximo gameplay Mira aquí está el otro No sé si hay Si hay un cuarto perrito de la pradera O tenemos que llevarle El que he colocado encima del alce Por ahí se puede ir Ahí Ahí tenemos dos ¡Viva! Es que aquí arriba hay confeti Pero no creo que podamos saltar por ahí A ver ¿Por dónde está el otro? Bueno voy a ver si puedo coger el que hay encima del alce Ahí Venga Corre nena Ahí ¡Vivo! Yo quiero cogerlo ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Bueno Aquí había otro alce No lo había visto Bueno pues voy a llevar el Perrito de la pradera este Al parque saltador Y que me den el regalo azul Ahí está ¡Uy, va! Bueno Lo he puesto bien ¡Ay! ¡Yupi! Genial ¡Ja! Les encanta Se divierten Y están seguros Arreglado Otro regalo azul Vale Ahí hay Otro modelo blanco De esos A ver Antes de ir allí Sabía yo que aquí habría confeti ¡Oh! Y un regalo rojo Eso no No me lo esperaba tampoco Vale Uno de cuatro Vale Categoría A ver Voy a hacerle la foto A la cosa esa A ver Desde aquí No Un poquito más adelante Ahí Ahí va Veo Que ya era hora De ver De qué son capaces Estos astutos Cuerpos Un robo ¡Oh! Veamos a dónde Nos lleva esto Vale Eso no ocurría A la pesebita Bueno Voy a hacerle la foto A esto Y ya tenemos El siguiente modelo De papel Se supone que es trigo Bueno Yo al principio Pensaba que era una flecha La va a tener suelta ¡No! La llave Uno de los cuervos La ha robado ¿Ahora cómo conseguiré Entrar en el granero Para esconderme Con los demás? Salió volando Hacia Páramo De Atahulfo Tienes que ayudar Tráeme la llave Y podremos escondernos dentro O nos destrozarán Los apicotazos Buena suerte Y no dejes que esos cuervos Te roben el alma De acuerdo En pesebita Eso no ocurría En el cuervo No se llevaba Ninguna llave El granero Estaba ya abierto Y podíamos Entrar directamente Y como podéis imaginar En ese caso Y si no os lo imagináis Os lo digo yo El páramo de Atahulfo En la PS Vita No existía O sea Eso es uno de los Un nivel exclusivo De PS4 De acuerdo Una vez llegado Aquí Como no podemos hacer mucho Bueno voy a dejarlo En el punto de control Porque hay un guardado Automático Ahora Me dirijo A los páramos de Atahulfo A la entrada Que le va a haber Un punto de control Al entrar Supongo Y dejaremos El gameplay Por aquí Ahí está Se me da un punto de control Ahí delante Bueno Pues una vez Llegado Aquí Vamos a dejar El gameplay Aquí Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Si es así Y suscribiros Para más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!